Canciller anunció el inicio de la investigación contra el embajador Armando Benedetti. Oscar Murillo habló sobre las acusaciones de la agresión a la esposa del funcionario público Adelina Guerrero. En la mañana del domingo 28 de julio, el canciller Luis Silberto Murillo informó a través de las redes sociales de la Cancillería sobre el caso del embajador Armando Benedetti, luego de las graves acusaciones de agresión realizadas por su esposa Adelina Guerrero. En primer estado, el funcionario expresó, Hoy informó la opinión pública de las primeras medidas al respecto. Antes que nada, reafirmamos nuestra firmeza, nuestro rechazo y condena de este tipo de agresiones contra las mujeres. En el video publicado por la Cancillería, Murillo informó que, a control interno, disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores para que avanzaran en lo de su competencia. Esto tiene que ver con la apertura de investigación por la presunta agresión que se dio en el caso que involucra al embajador Benedetti. El canciller también agregó que, desde esta oficina también se procedió a solicitar la información complementaria para analizar y determinar qué actuaciones deberíamos seguir. Y de conformidad, se recopiló toda la información que tenía mérito de estar en el expediente y se dio a apertura la investigación disciplinaria correspondiente. De esta manera, el funcionario concluyó diciendo que, también en lo administrativo se le requirió al embajador para que explique en qué situación administrativa se encontraba a la fecha de permiso tramitado para trasladarse a España. Ese es un aspecto muy importante y asimismo le informamos a la Procuraduría General de la Nación sobre las actuaciones que hemos tomado de la investigación disciplinaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y a tomar decisiones.